Pero es que él no se llama Emilio, él se llama Marcelino. ¿Cómo? Marcelino. Él es de Marcelino. Sí. Yo lo voy a equivocar. Ajá. Fíjese que ahí solo que tratáramos de comunicarnos con él y decirle que usted quisiera que le ayudara, ¿verdad? Porque eso es lo que usted necesita, dice. Sí. Que le ayude a alguien para lo de su comidita. Y ahorita, este, pero si quiere ahorita aquí podemos comer, si quiere comer aquí con nosotros. Si quiere comer aquí con nosotros, aunque sea con huevitos y frijoles, ¿come frijoles usted? Sí. Vaya, pues ya le van a dar la bicha. Háganle comida, bicha. Y ahí le vamos a dar entonces para que vaya a comprar el almuerzo. Ajá. Póngale en la cama. Póngale ahí en la cama. Sí, este, fíjese que con él casi nosotros no nos andamos viendo porque él vive lejos. Vive lejos él. Vea. Ajá. Pero sí, ya sé quién es. Ya sé quién es el señor que usted me está diciendo. Sí. Ajá. No me acuerdo cómo es que la iglesia es el lugar donde vive. A ver, antes de San Juan, me acuerdo cómo se llama mi carrería. Yo creo que es la ronculla. Pero oye, usted me dice que vive en San Ilefonso, dice, ¿verdad? No, yo sí vivo en San Ilefonso. Ah, y desde allá ha venido a buscar para la comida. Entonces, yo vine a buscar donde vivir aquí porque ya no hallaba. Ajá. Y me estaba viviendo, me corrieron de la casa. Ajá. Allá en San Ilefonso. Ajá. Y el nieto no estaba. Ajá. Estaba trabajando por Don Salvador. Sí. Cuando vino y le preguntó a la hermana, le dijo, y mi mamá le dice, sí, huevos, pero no le dijo por qué. Ajá. Cuando me vino a buscar en la milla, le dije, ella me corrió de la casa, le dije, yo no había para dónde agarrar. Le dije, tú hay que buscar más, más, una parte donde viví, te quiero, un par de días, le dije. Sí. Ah, pues, no, me dijo, vámonos para la casa, le dije. Yo la casa para todos, en realidad, que solo yo paso en la casa. Ajá. Pero sí, les pago. ¿Cómo trabajaban? Ajá. ¿Trabajan, le dije? Sí, los dos de ellos trabajan. Ajá. Sí. Ajá. Sí, la casa para todos, ya, me han dado un cuartito allí para que. Pero allí le toca pagar a usted para vivir, entonces. Pago diez dólares. Ajá. ¿Al mes? Sí. Y tiene que rebuscarse para la comida. Ajá. Tiene que rebuscarse para la comida, le dije. Sí, rebuscarse para la comida. Ajá. Ajá. Más bien que yo salgo a pedir porque yo, nadie me da trabajo ya. No, ya, mire, es difícil. Cuando uno ya está, ya está mayor y a veces enfermo, uno no es fácil. Tengo noventa y ocho años. Noventa. ¿Ya vamos a comer pastel para los cien, entonces? Sí. Ya va a estar cerquita. ¿Cuándo cumple año? ¿Ah? ¿Cuándo cumple año? El... El tres de enero. Ah, ¿ya lo cumplió? Sí, ya cumplió. Ah, vaya, mire, ve. Sí. Ah, pues ya cumplió los noventa y ocho. Sí. Ah. ¿Cómo me dijo que se llama? Jesús. Yolanda Hernández. Usted se llama niña Jesús, Yolanda Hernández. Sí. Pues mire, niña Jesús, vamos a ver si de parte del canal de nosotros tenemos seguidores que son bastante buenos. Bueno, ojalá primeramente Dios toque su corazoncito a alguno de ellos y puedan ayudarle, ¿verdad? Ajá, alguien que la mire, tal vez alguien le ayuda. Vea. Nosotros vamos a buscar cómo le podemos ayudar. Sí. Ajá. ¿Y quién le dijo que viniera donde mí? La Fema. Ah, la niña Fema la mandó para acá. Sí. Ah. Le dijo ayer, y no hay donde la niña Rita, no, yo no conozco la niña. Fue cuando vine aquí ayer a visitar. Ajá. Pero no estaba yo, andaba por los alpadores. Sí. Ah, ajá. Así es que. Ah, pues. No, pues voy a venir mañana. Mañana va a estar aquí, me va. Sí. Ah, pues sí, le dije, mañana voy a venir. Sí. Ah, pues entonces ahorita vamos a, a, vamos a comer desayuno. Ya no ha comido ahorita. ¿Ah? No ha comido. No, yo solo hago una taza de leche, me tomo en la mañana. Ah. Y le voy, y salgo a pedir, porque como no tengo, tengo que aguantar, desde que iba a las 11, a las 12, y ahora estoy desayunando. Ah, pues ya le van a hacer una tortilla, que se yo, con frijoles, la picha, ya le vamos a dar, aunque sea, unos 5 dólares, porque tampoco, ahorita no tenemos, no hemos estado trabajando. Ajá. Para que le den comida a ella, sí, porque yo ya me voy a poner a trabajar, pero ya le van a hacer comida a la picha. Ajá. Sí. Y café no toma. Sí. Toma café, porque leche si no tenemos. Ajá. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para dónde va usted? Mire, el gran perro que tengo. Qué bonito. Sí, está bonita. Mire, dice que yo conocí a un compadre. Sí. 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 Ahí vivía por Chihuahua, que tenía nero el perrito. Ajá. Y que él salía, a agarrabiarte, si es mentira. Sí. Sí. Él tenía los malos. Ajá. Y caía, mire, pedacitos, rodillas, en un bocado de galón, agarraban los perros. Ay, no, eran buenos para comer los garrojos. Sí. Estaban bien alimentados, esos. Sí. Esos chuchos, porque los garrojos son alimentos. Sí. Sí. Véngase, Lucero. Véngase, Lucero. Sí, es que como yo no le hablo abriendo la puerta, ella aprovecha, ratito que se abre. Tiene frío. ¿Cati, hago esto, palo? Jejeje. Ah, pues mañana yo de Sanfoncho. ¿Qué? Mañana yo, le digo. No tanto. Sí, porque ya es tarde, ya son como a las... Ocho y media, creo. Creo que sí. Sí. Porque cuando venía bien la hora en realidad. En el meter, las ocho y treinta y cinco. Sí, ya son las ocho y media. Sí. Qué bonito este grito. Está bonito. Y ya han comprado el bar. Sí, comprado. Pero ese se lo regalaron a la niña mía. Ah, ¿sí? Sí. Cuando una tía se lo regaló, cuando lo compró chiquitito, de un mes, valía cien dólares. Sí. Se lo dio de regalo de Navidad. Sí. Sí. Allá en el pueblo he visto en la casa de una señora. Yo los animalitos los he visto. Así como es. Páranme en la puerta de la casa, la tiro. Es así los animalitos. Así como es. Sí. Sí. Chiquitos, pero son bravos y sentidores. Viera cómo cuidan en la noche. Sí. ¿Para dónde va con esto? Sí. Ah, pues ya va a estar la comida niña Jesús. Ya vamos a comer. Ya nos van a dar comida, Javicha. No. Sí. Ya va a venir la Dayana.